... ...de Cataño, bueno, ahí va ya. Bueno, usted está advirtiendo de que hay un discurso ambivalente dentro del Partido Popular Democrático, es decir, de su presidente y gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Yo quisiera enviarle un mensaje claro al gobernador de Puerto Rico. Yo creo que todos en Puerto Rico reconocemos la situación en la que se encuentra nuestro gobierno. Y obviamente queremos fomentar el crecimiento económico de Puerto Rico, queremos crear más empleos y buenos empleos para la gente de Puerto Rico. Pero si esa es la prioridad y es lo que tenemos todos como Norte, nosotros tenemos que enviar mensajes que sean claros a las personas que están dispuestas a invertir en Puerto Rico, a hacer negocio en Puerto Rico o a hacer negocio con el gobierno de Puerto Rico. Y es increíble que hasta hace varios días el gobernador de Puerto Rico estaba apoyando la APP del aeropuerto y da un pasito para adelante, pero da dos para atrás. Primero dice que sí, que era un contrato ya asumido por el gobierno, que se encontraba bajo la evaluación de la FAA, la Agencia Federal de Aviaciones, y que él como gobernador iba a hacerlo valer. Eso fue lo primero que dijo. Después de establecer condiciones, que se tenían que garantizar los empleos, que se tenían que permitir que crecieran los aeropuertos regionales, esas condiciones ya estaban contempladas y consideradas en el contrato que se había firmado entre el gobierno de Puerto Rico y Aerosur. Por otro lado, hoy sale una noticia donde establece que Alejandro García Padilla estaba echando un poquito hacia atrás en el compromiso que tenía con la privatización o con la negociación o sesión del aeropuerto a esta empresa privada. toda vez que entendía que quizás no era tan beneficiosa. O sea, da un pasito para adelante y da un pasito para adelante. Esto tal vez será... Este cambio de posición será por la reunión que sostuvo en horas de la mañana de hoy con líderes sindicales quienes estaban tratando de presentarle y los procesos para que no se diera esta PP. Pues quizás puede ser parte de un proceso político, ¿verdad? De tratar de bajar un poquito la temperatura previo a la reunión que iba a sostener con los sindicatos. Pero ciertamente no hay mensaje que queremos llevarle a las personas que quieren hacer negocio en Puerto Rico. Yo quiero llevarte este ejemplo bien sencillo para que el pueblo de Puerto Rico lo comprenda, Cristo. Imagínate que tú tienes 10.000 dólares y quieres invertirlos para establecer tu propio negocio. Y tú vas y sacas tus permisos y firmas los contratos de arrendamiento. Y una vez tú has llevado esa gestión a cabo y has comenzado a invertir dinero, entonces te dice el gobierno, oye, ¿tú sabes qué? Yo estoy cambiando de idea. El permiso que te di para tal uso, yo estoy considerando cambiarlo. ¿Tú vas a querer continuar invirtiendo en Puerto Rico o te vas a retirar? Si ese es el mensaje que se le lleva a la gente que quiere hacer negocios en Puerto Rico, y no podemos perder de perspectiva que lo que queremos es crear empleos. Lo que queremos aquí, y lo que ha dicho el gobernador, es que quiere crear empleos. Con inversión local y con inversión extranjera. Pero si tú le vas a cambiar las reglas de juego, de acuerdo a tu parecer, cada vez que tú entiendas, pues ¿quién va a querer invertir en Puerto Rico? El ejemplo más claro y contundente está en lo que se hizo ahora con el porciento de contribución a las empresas foráneas. ¿Del 4%? El 4%. Lo estableció la administración de Luis Fortuño para llegar más recaudos al gobierno, al erario, y poder brindar los servicios. Pero ese 4% iba bajando año tras año. Ahora mismo se encontraba un 2.75%, que está haciendo Alejandro García Padilla, proponiendo y diciendo que lo va a mantener, que lo va a aumentar a un 4%, fijo, por 5 años. O sea, que no va a ir bajando. En aquel momento, ustedes recordarán, hubo una crítica abrumadora por parte de los industriales de Puerto Rico y de las empresas foráneas al gobernador Luis Fortuño. Yo quiero saber cómo se sienten los industriales, los inversionistas de las empresas privadas que hacen negocio en Puerto Rico y que crean empleo en Puerto Rico con el establecimiento de ese 4% por 5 años. Ese es el mensaje que yo me refiero, que es ambivalente. La posición del gobernador es una que es riesgosa para Puerto Rico, que es riesgosa para todos los puertorriqueños, porque desalienta la inversión, no fomenta el que nuevas empresas se establezcan y obviamente, quien no cree en la palabra del gobierno de Puerto Rico no va a invertir en Puerto Rico y no va a crear empleo en Puerto Rico y la economía de Puerto Rico no va a crecer como todos deseamos. ¿Ha cambiado, de cierta manera, Alejandro García Padilla o la administración actual, para no decir completamente él, sino también los miembros de su partido, su norte en torno a lo que venían y lo que habían prometido al pueblo de Puerto Rico que venían a hacer y están ahora como que trabajando en otras cosas que al parecer no son la prioridad en estos momentos? Lo que pasa es que yo creo que se están acomodando. Dependiendo de lo que entienden que es conveniente por la opinión pública, pues ellos se están ajustando y acomodándose. Y aquí no se puede, ante la situación fiscal que tiene el gobierno, nosotros no podemos estar arriesgándonos con ese tipo de juegos, ese tipo de vaivenes. Aquí un líder tiene que establecer cuál es el norte, cuál es el propósito y cuáles son las metas a alcanzarse. Todos los que corrimos una papeleta electiva en noviembre pasado, para beneficio del pueblo de Puerto Rico, lo hicimos porque estamos convencidos de que podíamos poner nuestro granito de arena para que Puerto Rico estuviese mejor. Y cuando él corrió para el gobernador de Puerto Rico, él conocía la situación de Puerto Rico y la situación fiscal. Él la conocía. Y él se suponía que si estaba corriendo para la gobernación, tuviese un plan de trabajo para solterar una plataforma de gobierno. Bueno, ¿y cuándo radicó el proyecto de empleo seguro? Hace una semana atrás. No tenía nada preparado. Y si ustedes... Yo quisiera que el pueblo de Puerto Rico tuviese la oportunidad o se diera a la tarea de escuchar las ponencias sobre el proyecto de empleo ahora. MIDA, Organización de Distribución de Alimentos de Puerto Rico. Totalmente en contra y fue parte por parte, prácticamente. En su ponencia, estableciendo cuáles eran los errores de dicha medida. Centro Unido de Detallistas, Asociación de Industriales, Cámara de Comercio de Puerto Rico, todas, todas, en su ponencia. Oye, esa es la gente que hace negocio en Puerto Rico. Esa es la gente que tiene negocio en Puerto Rico. Esos son los empresarios puertorriqueños que hacen negocio aquí. Incluso... Estaban levantando banderas sobre ese proyecto en distintas áreas. Incluso voy más lejos. El presidente de la comisión que está evaluando ese proyecto dijo claramente que él iba a considerar un proyecto sustitutivo. Estamos hablando de un representante popular que es Luis Raúl Torres. Es correcto. Luis Raúl Torres, presidente de la comisión que está evaluando el proyecto de creación de empleo de la administración de Alejandro García Padilla está diciendo mira, este proyecto yo entiendo que es mejor sustituirlo por otro proyecto. O sea, que dentro de su propio partido... A ese nivel llega a la ambivalencia de Alejandro García Padilla. Al parecer no están de acuerdo muy claro los poderes entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas. Es que cuando se evalúa el proyecto de creación de empleo es un proyecto que tiene un sinfín de errores empezando por el crédito energético siguiendo por la posibilidad de ser impugnado en los tribunales locales y federales por estar violando la ley de libre comercio entre otras áreas. Hay una regulación que hay una disposición en la ley de empleo ahora que establece que se le estará dando 100% de crédito a las empresas que exporten sus productos manufacturados o de agricultura producidos aquí en Puerto Rico. Obviamente eso pone en desventaja a otros productos y eso viola la ley de comercio interestatal federal y esa ley entonces podría ser impugnada en el Tribunal Federal si fuese aprobada de la manera en que está redactada. Bueno, pues Antonio Soto le agradecemos que haya compartido con nosotros aquí en la cadena Guapa Radio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Era el representante del partido nuevo progresista Antonio Tony Soto quien nos hablaba sobre esta ambivalencia que al parecer tiene el gobernador Alejandro García Padilla y que puede poner en riesgo las inversiones de la isla esto refiriéndose a los movimientos que se hacen en torno a la APP la Alianza Público-Privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín Desde la sala de redacción de la cadena Guapa Radio les informó Christopher Domenech Ramos Guapa Radio en todo Puerto Rico todo el tiempo en cadena Guapa Radio Guapa Radio Guapa Radio Guapa Radio Guapa Radio Guapa Radio Guapa Radio